¡Suscríbete al canal! Estamos haciendo historia porque los negocios en México necesitan fuerza y el día de hoy le vamos a dar fuerza a los negocios, le vamos a dar entusiasmo, le vamos a imprimir el ser, no nada más ganar dinero porque ganar dinero ganamos muy fácilmente pero necesitamos ser primero. Pero lo cierto es que me jubilé por haber conocido Smart Business Core. Yo hace 3, 4 meses yo no quería jubilarme. ¿Por qué? Porque la jubilación dejó de ser júbilo. Yo conocí hace 5 meses Smart Business Core, hace 5 meses fui de los que iniciaron a conocerlo, me llenó mi esquema en el sentido de que tu servidor, yo soy maestro de matemáticas desde hace 25 años, así que como era un sistema financiero pues los números se me daban. Aquí, esta filmina es muy importante que tú la tengas clara. Nosotros vamos a estar apoyándote, ya te explicó Hugo, vamos a hacer un apoyo. No te vengo a ayudar, nosotros no damos ayudas, nosotros apoyamos. Dicen, dame una palanca y moveré al mundo. La palanca requiere un apoyo, ¿cierto? Smart es una palanca de apoyo, para que tú te apalanques en eso. No se trata de que vivas toda la vida enrolando para que te den regalos. No, se trata de que generes una cantidad de regalos que te permita tener un capital semilla para crear con eso un financiamiento que te permita exponenciarte, apalancarte, e ir por un proyecto grande. Y lo que vamos a vivir aquí en estos tres días es una integración en el cual cuando nos vayamos el domingo, vamos a tener tanto entusiasmo y vamos a tener tantos amigos que no vamos a caber en dónde hablar de esto el día que lleguemos a nuestra ciudad. Cuando yo vi Smart Business Core, más que como proyecto de aprender a hacer negocios, yo vi la posibilidad de pagar mis deudas. Y cuando un microempresal logra tener éxito, pues obviamente la satisfacción que tienes en este andar de los negocios y decir, bueno, mi negocio ya tiene éxito, pues por supuesto que entonces empezamos a compartir este éxito con otras personas. Y eso es lo que estamos buscando, integrar personas que vayan logrando éxito y que vayan siendo prácticos con la parte de los negocios. Que los problemas de dinero no se solucionan con dinero, los problemas de dinero se solucionan con acciones que te lo generen. Y Smart Business Core empezó a generarme dinero. Invitarlos a los que se quieran inscribir a esta red internacional de personas que se apoyan entre personas para hacer crecer sus negocios. Creo que indudablemente nos falta capacitación. Vamos a tener un modelo de incubación de negocios que sea práctico. Porque a lo que yo he vivido, tengo 18 años de experiencia haciendo negocios y siempre vamos haciendo negocios como que muy de corazón, con muchas ganas, mucho esfuerzo, pero con muy pocos resultados. Las estadísticas son claras y muchos negocios cierran en menos de un año. La gran mayoría de los negocios que se abren cierran en menos de un año y eso yo creo que más que de capacidad es por conocimiento. Entonces yo creo que lo que necesitamos es un esquema, un sistema o un concepto que integre capacitación en una incubadora de negocios para que podamos hacer nuestras ideas realidad y además un sistema de capitalización que nos permita financiar los negocios sin tener el problema del endeudamiento. Yo creo que eso sería, eso es ideal y eso obviamente es lo que estamos buscando es contribuir a través de Smart Business Core. Me gustó en dos sentidos. Uno, que pedí una propuesta que tuvo gente que lo analizó para que pudiera beneficiar, Iniciativa México. Y el segundo es, como son apoyos inteligentes, el dinero que yo iba a apoyar, porque primero tenías, como todo en la vida, primero tenías que dar para recibir, es que yo tenía que apoyar. Así es que con el dinero que yo iba a apoyar, no lo iba a manejar el ingeniero Ernesto Rezéndiz, no lo iba a manejar Smart Business Core. Ese dinero lo depositaba directamente con la gente. Smart Business Core como proyecto y como concepto de negocio, pretende integrar una incubadora abierta a todo público, en donde cualquier proyecto sea aceptado, sea un proyecto tecnológico, sea un proyecto agropecuario, cualquier proyecto que tenga viabilidad, después de analizarle, hacer un estudio con ese proyecto, como dicen, no podemos aceptar todos los proyectos, porque a lo mejor hay proyectos que no son viables, ¿no? Pero que le hagamos viabilidad, entonces lo hacemos. Claro que si encontramos el eco dentro de las universidades para que nos apoyen, pues eso sería fabuloso, porque lo estamos haciendo a través de una iniciativa privada. Y la iniciativa privada creo que todavía no ha tenido esta parte de juntar o hacer una incubadora. Creo que todas las incubadoras vinieron o del gobierno o de las universidades. Entonces, esto es algo como que más hecho a la medida de la sociedad, porque no estamos pensando nada más en la universidad, estamos pensando en los emprendedores reales, en los que ya están en el campo de batalla, que están sufriendo sus emprendimientos. Es más bien, es corner, es esa posibilidad, porque cuando circula el dinero, es cuando solucionamos problemas. Quiero felicitarte porque te dedicaste esta mañana a visualizar y a crear una visión para ti. Yo creo que lo más importante de emprender es tomar acción, es estarte moviendo, es estar haciendo algo, tomar acción para hacer realidad tus sueños. Y lo que yo creo que no podemos permitir en esta etapa de la vida de México es que existan personas que no hagan nada. Entonces decíamos, bueno, ¿qué pasa con el intercambio de bienes y servicios de valor entre los emprendedores? Que pudiera ser, es una moneda, tu trabajo, tu talento es una moneda, el que sabe hacer los videos, el que tiene un RP, el que tiene, que en este caso en la incubadora de Smart, estamos juntando eso, gente con talentos distintos, y que estamos buscando que entre ellos hagan un lazo estrecho de comunidad, y de colaboración, de unión, trabajando mucho la parte del ser, de ser un equipo, de ser fuente, de ser unidad, trabajando mucho la parte del interior, de sí echarle ganas. Todos los proyectos que yo he iniciado han sido creados de la nada, han sido enrolando o invitando personas a que me apoyen, generando confianza, más allá que yo tener el dinero, es crear la posibilidad en una persona que crea en tu idea, y entonces esto es lo que nosotros enseñamos en los talleres, que las personas crean en ti, pero primero tienes tú que creer en ti. Haz lo que tú elijas, estamos viendo la posibilidad de que la mayoría de los cursos puedan ser a distancia, y por eso estamos también grabando, para que todo esto alguien lo pueda ver a distancia. ¿Por qué? Porque también el internet nos permite romper las barreras del tiempo y el espacio, y hacerlo accesible para mucha gente. Sin embargo, hay algo que es desde el ser que no podemos transmitir a distancia, esta conexión. Estimados amigos, te habla Luis Ángel Gómez, director de la Universidad UnisBC, la Universidad Smart Business Corp. Es una universidad para emprendedores, quiero recordártelo. Smart Business Corp, uno de sus pilares es la capacitación. En esa capacitación de líderes emprendedores, tenemos nuestra misión de ser semilleros para incubar, semilleros para crear emprendedores. Recuerda que la Universidad Smart Business Corp tiene tres pilares fundamentales. El primero, el ser, desarrollo personal, liderazgo, donde vamos a ver capacitaciones que te van a ayudar a ser una persona mejor, a ser un ente mejor en este mundo. El segundo pilar que tenemos en la universidad es la educación financiera. Digo, si todos usamos el dinero, lo menos que podemos aprender es saber a usarlo, ¿cierto? Te vamos a enseñar conceptos básicos para que puedas hacer que tu dinero trabaje para ti. El tercer y último pilar es llamado el tecnonegocio. La tecnología al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la tecnología. En los negocios del siglo XXI y los emprendedores del siglo XXI tienes que tener estos tres pilares muy bien fundamentados. Recuerda, usar la tecnología, aprender a usar tu dinero y desarrollarte como un emprendedor Smart Business Corp. Gracias, éxitos. Y lo que he aprendido con Angélica es que hay que aprender a ir haciéndolo, regándola, tropezándonos, improvisando, siendo auténticos. Y así es como se logran los negocios. De hecho, el dominio universidad.com lo acabamos de comprar hace como dos horas. Y bueno, ya le generamos logo, ya estamos generando contenidos. Y así debe ser tu negocio, así debe ser la vida. Tú te debes de aventar sin preocuparte del cómo. Simplemente el para qué y a quién voy a ayudar. Cuando tú tienes claro ese quién y para qué, el cómo llega solo. El dinero no está en la vida, pero ¿cómo te ayuda? Entonces, Smart Business Corp para tu servidor y para mucha gente está haciendo una bendición. Va a cambiar y está cambiando la manera de hacer y de pensar de la gente. Un cambio que necesita México. Porque me emociona más cuando yo veo que la gente, ¿cómo está recibiendo pollos? Hay veces más que emociona al recibirlos porque la necesidad la tenemos todo el mundo. Pero ¿y ves qué padre se siente? Cuando ves a alguien que invitaste para que pudiera tener un medio para que pueda lograr sus sueños. Porque hay veces los sueños no son gigantes, no son tremendos. Simplemente cuando ese dinero te limitas tú solo. Lo que me trae a mí aquí en Smart Business Corp, pues es la oportunidad de que siempre he ido a todas las oportunidades que se me presentan en la vida. Porque para mí la vida es rica solamente en una cosa, en experiencias. Vivir experiencias. Aquí he sentido yo una resonancia mórfica en todos los actantes de esta empresa como socios. Y es algo rico que se genera en esa energía, esa buena vibra, esas buenas intenciones que todos estamos focalizados. Pues primeramente que todo al desarrollo personal en nuestras finanzas y así como también adquirir nuevas técnicas de cultura para el manejo de los dineros. La cuestión económica ahí ha estado siempre. Nada más es seguir los pasos que ya tiene Smart Business Corp como sistema, darle seguimiento, respetar el sistema y llegar a la economía, que es lo que estamos haciendo ahorita. Cada vez que estamos recibiendo ayudas económicas de 2.500, de 5.000 y de 10.000, pues bueno, no es tanto que nos alegamos cuando lo recibimos. Cuando vemos a aquella persona que dice, ya pague una deuda más, ya estoy tratando de cubrir mi carro, mi hijo ya no debe nada en la escuela y empiezan a platicar cada cosa porque uno invita a las personas con la idea, no nada más de que te toque la parte económica porque eso es fabuloso, pero verle la sonrisa, verle la alegría. Oyes, me habla una de Vera Cruz, ¿qué crees? Acabo de recibir mis seis pagos y ahorita voy a depositar mi quinto pago a la persona que le corresponde. Entonces, el oír esas palabras de la gente, el saber que se está apoyando y dando crecimiento económico a todos estos grupos con tantas necesidades económicas. La verdad, las lágrimas salen a los ojos como cuando empezaban los primeros pagos. Entonces, y cada vez que vemos eso, nuestro corazón se alegra. Y se trata de eso precisamente, hacer empresas que alegren el corazón, hacer las cosas de corazón, desarrollarlas. Y ahorita con esta incubadora, que es la primera que se hace, es el inicio en Smart Bines Corp, pues nos maravillamos porque tanta gente que tiene tantos proyectos, quiere decir que siempre ha habido en México gente maravillosa, con ideas maravillosas y sobre todo realmente prácticas que solamente necesitaba un empujucito, como lo está haciendo Smart Bines Corp. el gusto que te da algo que no podías hacer y que no implica gran cantidad de dinero. Eso es realizar tus sueños. El dinero no está en la vida, pero ¿cómo te ayuda? Entonces, Smart Bines Corp para tu servidor y para mucha gente está haciendo una bendición. Va a cambiar y está cambiando la manera de hacer y de pensar de la gente. Un cambio que necesita México. Si la gente no tiene resuelta su situación financiera, todo lo demás se vuelve caótico. Curiosamente busqué varios negocios, entré a muchos multiniveles, pero había que estar vendiendo cosas. Finalmente, nos llegó en noviembre del año pasado la oportunidad de este financiamiento sin deuda. Tan solo el concepto me pareció altamente innovador. Dije, pues de aquí soy, ¿no? Y dije, o sea, si yo le puedo mostrar a la gente cómo obtener un financiamiento, cómo obtener dinero para poder realizar sus sueños, para ser fantástico, porque ya el resto es más fácil. Es más fácil ser felices si tienes un poco de dinero. Entonces, con esta ayuda ahora de la incubadora de negocios, nos están brindando la oportunidad de materializar esto que de otra manera, a solas, es más fácil. Porque es un negocio en donde le resuelve a las familias, a las personas, los problemas financieros. Es decir, la falta de dinero. Es así como yo llegué a Smart Business Corp, que es un proyecto que está inscrito en Iniciativa México y que les ofrece a ustedes un financiamiento sin deuda. Es decir, una manera de lograr una capitalización o dinero, pero sin deberle a nadie. Ustedes saben que desafortunadamente, pues tal vez el gobierno y los mismos bancos no son la solución financiera para nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, pagamos altos intereses. Y en este proyecto, en este programa, se trata de que tú logres un financiamiento sin endeudarte. En base de apoyarnos entre nosotros los empresarios. Es decir, nos formamos en pequeños, medianos y grandes grupos, dándonos apoyos financieros entre nosotros. Y es algo muy interesante, porque es una forma de obtener financiamiento, pero no deberle absolutamente a nadie. La Universidad de Empresarios, dirigida por Angélica Mora, a través de Smart Business Corp, está generando un cambio extraordinario en la forma de pensar de los emprendedores en México. Algo que necesitamos básicamente es emprender de otra manera, emprender con conocimientos, con capacitación, bien desde un principio, para evitar toda esta parte de que las empresas estén cerrando en menos de un año. La Universidad de Emprendedores, a través de Smart Business Corp, está generando algo realmente extraordinario. Lo que hemos vivido el día de hoy, en este día y medio, a través de Smart Business Corp, la incubadora de negocios, es algo que está cambiando totalmente la forma de pensar de las personas. A mí me gustaría que ustedes entendieran que la magnitud de lo que estamos logrando a través de este sistema. Smart Business Corp es un consejo comprometido con el desarrollo empresarial y estoy completamente seguro que si cambiamos la forma de hacer negocios, le vamos a dar la vuelta a la situación económica, vamos a crear riqueza, vamos a mejorar empleos, vamos a mejorar la economía de las personas y eso es lo que realmente estamos interesados en lograr. Estamos haciendo nuestras opciones realidad porque platicado suena muy bien, pero llevarlo a la realidad, llevarlo a la práctica, llevarlo a algo que realmente fluya de una forma extraordinaria, es lo que estamos logrando el día de hoy aquí. El primer módulo de la Universidad de Emprendedores está haciendo algo realmente extraordinario, superando totalmente las expectativas que teníamos. Y bueno, pues los invito a que participen. Estamos invitando igualmente a la Secretaría de Economía que apoya este proyecto, que apoya este sistema, que sea una forma de que realmente contribuya en el desarrollo económico, no nada más con apoyos de dinero. Lo que estamos haciendo aquí es ir más allá del dinero, porque todos ganamos dinero, pero la mayoría de las personas normalmente gastamos lo que ganamos. No hemos aprendido a invertir el dinero y lo que estamos generando aquí es exactamente la inversión, los conocimientos para que tú puedas invertir en lo que estás desarrollando, con tus ideas, tus ideas de negocio. Todo el mundo tiene ideas, conocemos por dónde empezar. La Universidad de Emprendedores les va a enseñar por dónde empezar, qué hacer exactamente con lo que... en la Universidad de Emprendedores Gracias por ver el video.